Teorías conspirativas no solo abundan en los rincones oscuros del internet, no. Numerosas encuestas muestran que el apetito del público por las teorías conspirativas cada día es mayor. Sin ir más lejos, una de cada tres personas cree que el mundo está controlado por los Illuminati. Pero, ¿cuáles de estas teorías conspirativas no son más que tonterías y cuáles contienen algo de verdad? Eso es lo que este canal Marginal Media quiere explorar ahora y lo quiere hacer guiado por tu curiosidad. Para ello, en este vídeo te menciono 25 teorías conspirativas. Si tienes alguna preferida sobre la que te gustaría que tratase, coméntamelo bajo el vídeo. Si prefieres alguna otra que yo no mencione, también. Antes de mostrarte esta lista y a modo de introducción a esta serie de vídeos, te respondo 5 preguntas que cualquiera a quien pudiese interesarle este tema o se aproximase a él por primera vez podría formular. Una teoría conspirativa es la creencia de que existe un grupo secreto, poderoso, extenso, duradero y generalmente malintencionado que es responsable por un acontecimiento, sucedido o todavía por suceder. La hipótesis general de las teorías conspirativas es que sucesos importantes en la historia han sido controlados por manipuladores que organizan los acontecimientos. Manipuladores que se mantienen ocultos en algún lugar y actúan con motivos nefastos o por lo menos egoístas. Sí, documentos filtrados del FBI probaron que esta agencia condujo actividades para desacreditar a los activistas de derechos civiles entre los años 1956 y 1971. A mediados de los años 80, la administración del presidente Reagan fue expuesta dos veces por actividades ilegales, vender armas a Irán saltándose el embargo existente y financiar a los traficantes de drogas de la contra nicaragüense para derrocar al gobierno de ese país. Más recientemente, hace menos de un año, el trabajador de la CIA y Agencia de Seguridad Nacional estadounidense Edward Snowden ha filtrado documentos clasificados como alto secreto, revelando, entre otras cosas, que los Estados Unidos tenían intervenidos los teléfonos de 35 líderes mundiales. Una encuesta reciente muestra que un 63% de la gente cree al menos en una teoría conspirativa. Para muchos psicólogos, la creencia en teorías conspirativas no es una respuesta a un solo acontecimiento, sino una visión sobre el mundo en general. Otras razones para creer en estas teorías incluyen una tendencia que podemos mostrar a encontrar patrones o conexiones que explicasen acontecimientos casuales. Y otra tendencia a explicar o doctrinar sobre algo que ocurrió después de que ya ocurriese, como si estos sucesos fuesen más predecibles que lo fueron antes de que aconteciesen. Según los estudios del profesor universitario de psicología Viren Suwami, los creyentes de teorías conspirativas son gente con una visión cínica del mundo en general. Él dice que aquellas personas más creyentes en estas teorías son las que muestran una autoestima más baja y están más desconectadas de la sociedad. Otros estudios sugieren que cuanto más gana una persona, menos cree en teorías conspirativas. Creemos que cuanto más acceso a la información tenemos, gracias principalmente al internet, más democrática se vuelve una sociedad. Bueno, pues esto no es necesariamente cierto. Un proyecto de la Universidad de Cambridge revela que hoy en día, en la era de abrir y mostrar nuestras áreas de gobierno al público, los gobiernos se esmeran aún más en mantener en secreto aquello que realmente quieren que sea secreto. Cuanta más transparencia pide el público, mayor secretismo hacia aquello que quienes gobiernan piensan ha de permanecer en secreto. Ahora sí, aquí tienes la lista de 25 teorías conspirativas, numeradas en el orden que las encuestas muestran como más probables. Comenzamos con las más creíbles para la gente y progresamos hacia las más increíbles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!